Bienvenidos y bienvenidas a los que van a estar aquí por Twitch, viendo esta previa, y a los que van a ver el video en YouTube ya después de estos momentos. Le damos la bienvenida a los dos aficionados que tenemos aquí, porque hoy ya estamos viviendo lo último, lo último del Closura 2022. ¿Quién diría que estos dos equipos se iban a enfrentar en la final? Pero antes de empezar a hablar de fútbol, vamos a darle la bienvenida. Salvador, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez. Pues aquí estamos. Siempre que esté el zorro, vamos a estar aquí. Bienvenido, Salvador, Klaus, la primera vez que nos acompañas. ¿Cómo estás? Hola, Yai. Hola, Salvador, y a todos los que nos están viendo y nos verán más tarde. Bien, todo bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada, ansiosa por el primer partido de ida. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esta final. Ay, incluso aunque no son mis dos equipos, yo también estoy muy nerviosa porque, pues, claro, está de que yo tengo cierta preferencia hacia un equipo, pero esperemos ver un buen partido. Pero hablando, vamos a empezar con el que va a cerrar como visitante en el partido de vuelta con los rojinegros, porque ya vimos por ahí periodistas, y David Medrano lo comentó, que al Atlas era muy difícil que le metieran gol, o que le metieran tres goles en un partido, y ya vimos que lo pudieron hacer. Dejando de lado el arbitraje, Salvador, ¿esperamos ver a lo mejor un Atlas más vulnerable para este partido con lo visto en la semifinal? No, yo creo que no. Yo creo que fue un aprendizaje contra Tigres. Ese escenario en el cual pusieron en aprietos al Atlas solo se pudo haber dado con un equipo como Tigres, así de fuerte, con tantos nombres, en un estadio como el Volcán, así lleno, y con un árbitro a favor de ellos. Es el único escenario en el que se hubiera podido dar eso, y se dio, pero pues es un escenario muy diferente ahorita. O sea, es un escenario muy diferente, y qué bueno que lo mencionas, porque hay que destacar que es contra el líder de la competencia, al fin y al cabo. ¿Tú crees que va a cambiar algo? Es contra el líder, pero sí va a ser muy complicado, pero creo que es un poquito diferente. Yo creo que incluso contra Tigres fue más complicado, va a ser más complicado que lo que, o más bien, fue más complicado que lo que va a ser. No digo que no sea complicado contra Pachuca, solo digo que contra Tigres se llegó al límite. Yo pienso que el Atlas va a estar más tranquilo y desarrollando mejor su juego para enfrentar a un rival complicado, como también lo es Pachuca. Pero yo pienso que un poquito menos que Tigres. Ok, entonces ya no vamos a ver a un Atlas que sufra más de lo que sufrió con Tigres. Y justamente los que vieron la previa de las semifinales donde estaban, aquí teníamos casa llena, sí dijo Salvador, dijo algo muy interesante, dijo que el arbitraje a lo mejor iba a ir a meter mano, y pues pasó. Pasó, lo vimos, ahora con Pachuca, esperemos que ya no se esté tan manchado por el arbitraje. Pero vamos ahora con los Tuzos, batalló como visitante, tanto en los cuartos como en las semifinales. Entonces, van contra la mejor defensiva del torneo. Yo te pregunto, Klaus, ¿qué podemos ahora esperar de los Tuzos en el partido de ida y de una vez dime en el partido de vuelta? Aunque no sepamos qué va a pasar hoy. Pues sí, definitivo se vieron ciertas circunstancias por ahí que no son favorables, que no fueron buenos partidos contra Atlético San Luis. Sí se les dificultó un poco a los Tuzos. Digo, no es excusa, pero yo considero que también esta parte de que descansaron una semana y demás, sí, al final yo creo que sí influyó, porque venían en ritmo, venían jugando constantemente y demás. Entonces, no es excusa, pero considero que sí influyó, porque creo que contra América mejoraron mucho. Si bien en el Azteca no fue un juego tampoco perfecto, pero definitivo en el Hidalgo, que el Hidalgo es el fuerte de los Tuzos. La verdad es que tienen una racha de invictos ahí en el estadio Hidalgo. Y yo creo que en esta ocasión los Tuzos, yo pienso que hoy sacan un empate e incluso pueden ganar. Eso, si también tomamos en cuenta, bueno, sin de militar, obviamente el actual campeón, que es el Atlas y demás, sí va a ser algo complicado en el sentido de que Pachuca es muy ofensivo, Atlas es muy defensivo, entonces ahí va a ser, vamos a ver de qué lado dejan esos espacios, y Pachuca esperemos que pueda aprovechar esos espacios que va a dejar el Atlas. No va a ser nada fácil, repito, pero considero que el día de hoy sí pueden sacar una victoria. También por ahí escuchaba incluso que por ahí el estadio siento que no va a pesar tanto, me parece que no está ni siquiera confirmado en lleno, lo cual es una lástima, a mí me encantaría estar ahí, pero bueno, también es algo que va a jugar. Y yo creo que volviendo a esta parte de la afición y de todo lo que va a pasar en el estadio, como Pachuca es obviamente líder, va a cerrar en casa, y yo considero que ahí va a terminar por, pues, piniquitar el partido y vamos a levantar la copa. Uy, 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 yo creo que todos los rojinegros se compraron ya el boleto para Pachuca, ¿no? Por eso no van a estar en el Jalisco el día de hoy. Y antes de continuar con las siguientes preguntas, vamos a empezar con los comentarios. Por aquí Jair Limón dice que hoy no le avisé. Perdóname Jair, perdóname la vida, hoy no te avisé que íbamos a estar en vivo, pero ya la próxima te aviso, discúlpame. Dice Eric, hola, siempre puntual, ¿cómo estás? Eric, saludos. Por acá José también llegó. Y aquí quiero que me ayudes con este comentario, Salvador. Tigres hizo la hombrada, pero el jugador 12 del Atlas les dio el penal. ¿Tú qué opinas? Digo, porque dijiste que el arbitraje iba a influir, pero no dijimos a favor de quién. Yo creo que influyó, influyó, tuvo errores a favor de ambos, pero muchísimo más a favor de Tigres. Ok, por acá dicen que era Mano. No sé en cuál jugada se refiere exactamente, yo digo que la del penal. En la del último penal. Aquí dice, sí dice, fue Mano en el penal a doble de Atlas, justo ahí te hiciste el ciego, Diego. Le preguntan a Diego, a Diego el que estuvo aquí la semana pasada. Pobrecito, ni está aquí, ya le andan tirando cosas. Pero bueno, chicos, vamos a hacerles ahora unas preguntas un poco más concretas. Ya vimos de cómo se pueden presentar el juego colectivo de Atlas y Pachuca. Pero ahora yo le pregunto a Salvador, ¿quiénes crees que van a ser las figuras de Atlas para esta final? Y no solamente hoy, sino también el partido del domingo. Las figuras de Atlas para mí van a ser Camilo y Quiñones. Camilo y Quiñones. Ok. ¿Qué podemos esperar de tusos, Klaus? ¿Quiénes serán las figuras de Pachuca? Yo creo que Nico Ibañez, sabemos que ese torneo tuvo muy buena cantidad de goles y yo creo que no va a ser la excepción. Y también considero que Víctor Guzmán, por ahí en el mediocampo, considero que él, bueno, de mediocampo para arriba, acompaña mucho a Nico Ibañez y bueno, también, él me parece que ha sido muy importante durante todo el torneo. Digo, yo quisiera decir que todos los tusos, pero bueno, si tengo que mencionar solamente a algunos, pues yo creo que ellos, ellos van a ser las figuras del partido, en parte de Pachuca. Por aquí ya te comentan, mira, si quieres leerlo, por favor, Klaus. Dice, niño dieciocho. Gustari, Ibarra y Pocho dos malos. Bueno, ahí también ya agregaron a nuestro portero y a Romario Ibarra, que también el partido pasado tuvo un excelente partido y dos anotaciones. Yo, la verdad, ya hablando del partido de las semifinales, yo pensé que Gustari iba a dejar el partido contra América, porque vi que se lastimó bastante ahí. ¿No lanzaron reporte médico, Klaus, o todo estuvo bien después de esa jugada? No, fíjate que hace tiempo Gustari se lastimó por ahí las costillas, entonces, pues claro, cuando vimos todos así, pues, que se dolía y estaba tirado, empezó a calentar Carlos Moreno, que es el portero suplente, todos estábamos súper preocupados de, no, ya lo van a cambiar, y ahora qué va a pasar y demás, porque la verdad es que sí, realmente ha sido muy importante Gustari, ¿no? Es un buen portero, igual que Camilo. Entonces, sí nos preocupamos, pero ya después hicieron estudios y demás, y todo estuvo bien, nada más fue un susto. Uf, uf, pero bueno, ahí vamos a ver dos porteros, que por cierto ya hay una foto por ahí rondando en redes sociales de los dos porteros hablando quién sabe de qué, quién sabe sobre qué, pero esperemos ver un duelo interesante de porteros. Salvador, ayúdame a leer este comentario antes de pasar al juego. Sí fue mano, pero el primer penal que le marcaron a Tigres no era, Guiñac exageró bastante. No era ese penal, o sea, ese penal realmente está clarísimo que no era, lo fueron a ver al VAR y no puedo creer que lo hayan marcado, porque gracias a ese penal los Tigres fue que empezaron a subir y empezaron a atacar más, fue gracias a ese gol. Si no hubiera sido por ese penal, tal vez no hubieran, no hubiera sufrido tanto Atlas. Exacto. Chicos, bueno, vamos a comenzar con el juego Responde en un minuto. Así que les explico a los que apenas van a ver por primera vez una previa, los invitados de hoy, el aficionado de Atlas, Salvador, y la aficionado de Pachuca, Klaus, van a tener que contestar once preguntas en menos de un minuto. Empezamos con Salvador la primera pregunta, luego pasamos a Klaus, Salvador, Klaus, y así en ese orden. Entonces, tienen que hacerlo todo en menos de un minuto, por aquí tengo el cronómetro para que vean, cero, cero, ahí estamos. Entonces, Klaus, Salvador, ¿alguna pregunta antes de comenzar? No. ¿No? No, todo bien. Ok. Empezamos contigo, Salvador, y uno, dos, tres, marcador global de la final. Tres, dos, favor Atlas. Klaus, marcador global de la final. Cuatro, uno, favor Pachuca. Salvador, ¿qué director técnico es mejor, Almada o Coca? Coca. Klaus, ¿el arbitraje influirá? No. Salvador, ¿cuál es la debilidad de tu equipo? Eh, ya no voy a decir lo que dije el otro día, porque me empezaron a tirar, pero, pues yo creo que, más que debilidad, es un gran rival enfrente. Klaus, ¿la fortaleza de tu equipo? La ofensiva. Salvador, ¿la fortaleza de Atlas? La defensiva. Klaus, ¿llegaremos a los penales? No. Salvador, ¿razón por la que Atlas quedará campeón? Porque es el equipo que ha tenido más regularidad. Klaus, ¿la razón por la que Pachuca quedaría campeón? El técnico, los jugadores, la unión. Bien, bien, no, sí, te cuenta, te cuenta, porque la contestaste antes del minuto, ¿se cumplió el minuto? Chicos, ¿lo lograron? Lo lograron, contestaron sus 11 preguntas antes de que terminara el minuto, pero di lo que ibas a decir, Klaus, dijiste, la unión, ¿y qué más? Dije, técnico, jugadores, la unión, ¿y por qué es el líder? ¿Y por qué es el líder? Entonces, chicos, yo la verdad les deseo lo mejor a sus dos equipos. Hoy no voy a decir yo quién quiero que gane, así que vamos a dejar que todo fluya, pero sí los invito y quiero que me digan. Ya sabemos quién quieres que gane, todo lo que tenga raya. Por eso no lo quiero decir. Efectivamente, Salvador. A ver, pero sí quiero que me digan su pronóstico para el partido de hoy, el de ida, porque pues ya es hoy. Salvador, ¿cómo crees que queden hoy en el Jalisco? 2-0, favor Atlas. Ok, Klaus. 1-1. 1-1, un empate en el Jalisco, chicos. Entonces, gracias por estar aquí. Antes de despedirnos, bueno, mientras se despiden, si quieren, Salvador, muchas gracias por estar. Te invito a que también dejes y nos digas tus redes sociales, por favor. Se las dejamos aquí porque está un poquito difícil, es Paul Bunyan M1, pero sí, ahí se los ponemos, por favor. Ok, no se preocupen. Ya saben que en Twitter también dejamos escrito a las redes sociales. Klaus, ¿nos las puedes decir por fin? Sí, en Twitter tengo Klaus Godínez y en Insta Klaus Godínez. Ok, muy bien, muchas gracias, Salvador. Espero no sea la última vez que te veamos por aquí, pues mucha suerte a tu equipo. Gracias por estar aquí, Salvador. Muchas gracias. Klaus, ojalá no sea la primera vez, yo sé que, la última vez, perdón, yo sé que es la primera vez, ojalá te veamos otra vez por acá en las previas. Mucha suerte para Pachuca y gracias por haber estado aquí. Gracias, ya, y por la invitación, saludos a Salvador y a todos los que nos están viendo y nos verán más tarde. Nos vemos, adiós. Gracias. Nos vemos, chicos, muchas gracias. Bye, cuídense.